A partir del 1 de diciembre, todos los productos deben estar correctamente etiquetados luego de un periodo de transición que arrancó en octubre, pero las asociaciones civiles que lo impulsaron van por más. Los alimentos tendrían etiquetas para indicar si contienen agrotóxicos, herbicidas, incluso organismos genéticamente modificados. Mercedes López Martínez, directora de Vía Orgánica y de la Asociación de Consumidores Orgánicos, explicó que el modelo de consumo actual es depredador y no respeta el medio ambiente. Este tipo de modelo de consumo incluye un modelo de agricultura industrial que se implementó en la década de los 70, de los 80 del siglo pasado, con una amplia oferta de alimentos procesados, altamente energéticos y plagados de agrotóxicos. El etiquetado convencional de los alimentos industriales fue diseñado para mantener una falta de información entre quien produce los alimentos, la forma como lo produce y lo que contienen estos alimentos. Ahora que existe un nuevo etiquetado, la tarea es dejar de consumir estos productos dañinos para la salud. Este poder de las compras va a obligar a las empresas a vender productos más sanos. Otra tarea fundamental va a ser avanzar hacia etiquetados que informen también posteriormente si los alimentos contienen agrotóxicos, herbicidas u organismos genéticamente modificados como se hace en varios países de Europa, donde el público consumidor opta por no comprar este tipo de alimentos. Una encuesta realizada en 2019 reveló que solo el 23% de la población en México lee la información de los empaques. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.